¿Puedo tomar batidos de proteína sin hacer ejercicio? Aunque socialmente se vea la proteína en polvo como un suplemento deportivo, si has visto el vídeo donde muestro su origen y cómo se fabrica, sabrás que perfectamente podría ser un producto alimenticio más de los que compramos día a día en el supermercado. La diferencia es que la proteína en polvo nos aportará por cada ración 21 gramos de proteína sin apenas aportar calorías y pudiéndose preparar, por ejemplo, en un batido en menos de un minuto. En cambio, para aportar la misma cantidad de proteína con una pechuga de pollo, tendríamos que ingerir 100 gramos. Teniendo todo esto en cuenta, debes saber que no hay problema en que tomes proteína en polvo aunque no hagas ejercicio, ya que su consumo es totalmente seguro. Eso sí, no esperes ganar músculo por simplemente tomarla.